Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosita García. Vengo aquí a acompañarlos nuevamente a todos ustedes en su espacio Ideas que Innovan. Bueno, aquí hoy con un nuevo proyecto. Muchas veces tenemos una fiesta infantil y no sabemos cómo entregar de pronto unas galletas, un bombón o una sorpresa. Bueno, en este caso hoy les voy a traer un pequeño tip para que ustedes puedan poner en práctica. Para este proyecto los materiales son los siguientes. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es el producto que nosotros vamos a empacar. Si nosotros vamos a tener una fiesta infantil, en este caso vamos a hacer un forrito para poner nuestras galletas o una golosina para nuestros invitados. Para esto vamos a utilizar esta tirita, la cual vamos a iniciar decorando con acrílico. Vamos a tomar acrílico y vamos a iniciar dando un bordecito. Humedecemos nuestro trapito para hacer que nuestra sombra quede mucho más pareja. Esto lo vamos a hacer en todos los lados. Cuando ya la tenemos sombreada y hemos sombreado todas las partes que nosotros vamos a trabajar en mi decoración, vamos a iniciar con la parte del maquillaje de nuestra pieza. En este caso ya hemos sombreado, ya hemos trabajado algo de angular. Si ustedes tienen alguna duda de este paso, yo los invito a todos ustedes a que ingresen a nuestra página de YouTube Hogar TV Channel. Ahí ustedes van a encontrar este paso a paso y van a encontrar pequeños tips que le van a servir para desarrollar diferentes proyectos. Recuerden cada vez que ustedes vean estos proyectos, una manito arriba y compartan para que nosotros podamos traerles a ustedes cada vez ideas nuevas. Continuando con nuestro proyecto, voy a tomar en este caso acrílico blanco. Y vamos a darle otra capa a nuestro proyecto. Cuando ya tengo el blanco totalmente seco, me voy a ir ahora con un tono oscuro. Siempre que nosotros vayamos a trabajar un acrílico, tenemos que tener en cuenta de agitar muy bien nuestra pintura para que los sedimentos que están y la composición química de cada uno de los acrílicos puedan mezclarse muy bien y así los colores y la penetración de nuestros productos va a ser completa y no vamos a tener que aplicar muchas capas. Voy a tomar simplemente en este caso, vamos a hacer dos punticos y con un pincel delineador voy a trabajar el borde y con un pincel delineador voy a trabajar el borde Hacemos la decoración, voy a sacarle unas pequeñas pestañas y vamos a trabajar la lucecita en nuestro proyecto. Vamos a secar muy bien Vamos a secar muy bien Y vamos a iniciar a la parte del pegado y decoración de nuestro proyecto Voy a poner por uno de los extremos Vamos a poner Vamos a aplicar el pegante Haciendo una forma de sobre Lo ubico, retiro Y esta parte también la vamos a pegar Para que ella me quede Más fija Dejamos secar un poquito Y vamos a iniciar decorando Cuando ya tengo toda mi pieza Ya pegadita Vamos a iniciar con la decoración De la carita Vamos a ubicar Nuevamente con nuestra solución de caucho Aplicando en el borde Y haciendo presión Aplico en las orejitas Y vamos a decorar La parte del sobre Ayudándonos Con troquelados En distintos colores Recuerden que siempre debemos dejar que seque Para que se adhieran muy bien Vamos a decorarlos Tanto al frente Como en la parte de atrás Aplicamos pegante Aplicando en la parte de atrás Nuevamente Hacemos presión Para que las piezas Queden bien bien pegaditas Y en esta parte Nosotros vamos Acá a introducir La parte de la galleta En esta parte Nosotros vamos a poner Las galletas O lo que nosotros queramos Ponerle y darle de sorpresa A nuestros invitados Bueno Espero que les haya gustado Recuerden que los acompañé Rosita García A mí me pueden comunicar Con el 310-814-8585 Celular y Whatsapp Como también ustedes pueden encontrarme En mi fanpage Arte y Diseño Fomi Bueno, en una próxima oportunidad Les voy a traer una nueva manualidad Recuerden también Entrar a nuestra página de YouTube Hogar TV Channel Donde ustedes van a encontrar Esta y diferentes manualidades Que van a llegar a llenar Su casa de luz Mucho color Y mucha imaginación Espero les haya gustado Nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.